Con un marcador de 0 a 1 ganó el Municipal Pérez de León el compromiso amistoso contra Guadalupe Fútbol Club. El partido se disputó en el Estadio Coyella Fonseca y la anotación fue de Joshua Navarro al minuto 54. Este es uno de los tres partidos que disputará el club antes del inicio del campeonato. El próximo será desde 6 de agosto cuando se enfrenten al Deportivo Zapriza a las 10 de la mañana en el Estadio Ricardo Zapriza. Y el tercero será cuando jueguen este 8 de agosto a las 10 de la mañana de visita contra su similar de Jicaral en el Estadio Carturúcares. Los guerreros del sur comenzarán en casa el nuevo certamen. El calendario se dio a conocer el miércoles de la semana anterior. El 16 de agosto los generaleños recibirán a la Liga Deportiva La Colense en el primer duelo del campeonato.